Bienvenidos al podcast de actualidad del día 25 de agosto del año 2024. Hay muchas noticias de política nacional, alguna de política internacional y también de economía. En política nacional tenemos dos noticias sobre Fernando Grande Marlaska. La primera, que no están haciendo absolutamente nada cuando Gibraltar aumenta su dominio sobre las aguas españolas, ampliando su territorio a expensas de nosotros. Y también que después de una intervención policial en la que se ha visto a dos guardias civiles, incapaces de reducir a un hombre armado con un cuchillo, hay un informe de Jucil que exige que se dote de taser a la Guardia Civil por la indefensión, no solo porque no puedan prestar de manera eficaz su servicio, sino porque se ponen en peligro ellos mismos. Continuando con las noticias sobre la cuñada de Pedro Sánchez, hoy toca ampliar la información. Si veíamos estos días pasados cómo Álvarez le dio un trato de favor, cómo Bolaños o Cándido Conde Pumpido le hacían de teloneros en sus actos, cómo España había gastado más de un millón de euros en su departamento de desarrollo de Mauritania para ponerle un despacho en Madrid, o cómo el edificio de Elbas del hermano de Sánchez figura su nombre, pues hoy toca hablar de cómo Baltasar Garzón también ha estado promocionándola. En otro orden de cosas, toca hablar del cupo catalán, el concierto catalán. Según los miembros del PSOE niegan y otros dicen que sí que existe, y de cómo desde Moncloa están intentando hacer una valoración de cómo les puede hacer daño, de cómo les puede llegar a afectar un control de daños, digamos. Tenemos que hablar también de la ex ministra Carolina Darias, ya que está siendo investigada por dos presuntos casos de corrupción. Y en el bloque de política internacional hablaremos del atentado que ha tenido lugar en Alemania. Veremos también cómo crece la tensión entre Hezbollah e Israel, el mayor choque en los últimos 20 años, y de que han condenado a un joven británico por ondear frente a un centro islámico a la bandera de su país. Sí, han condenado a dos años de prisión, de hecho a más de dos años de prisión, a un inglés por emplear la bandera de su país, la bandera británica. Surrealista, ¿verdad? Y en el bloque de economía, continuando con el surrealismo, aunque eso en el caso de España ya es más habitual, toca hablar de cómo van a regar a Mediapro con un millón de euros de todos los españoles para cubrir la gira de Pedro Sánchez una vez más. Los recursos del Estado al servicio de los intereses personales de este señor. Hablaremos de cómo está cayendo la contratación y cómo van aumentando los despidos, cómo la mitad también de las empresas de la SEPI están en pérdidas. Todo eso es lo que vamos a ver en el bloque de economía. Esas tres noticias. Empezamos por la política nacional y empezamos con Fernando Grande Marlaska. Interior permite que Gibraltar avance con la invasión de aguas españolas con el relleno de tierra. Pues bueno, no esperábamos nada de Marlaska y aún así nos decepciona. Un hombre que está detrás del desmantelamiento de Oconsur. Un hombre que se dedica a facilitar la expulsión de ciudadanos refugiados chinos por ser cristianos al Partido Comunista Chino. Un hombre infame donde los haya que instruyó el caso del Bar Faisán. El gobierno de España ha asegurado por escrito no tener conocimiento de cuál es la finalidad de las 61.711 toneladas métricas de piedra y escollera que está utilizando Gibraltar para ganar terreno al mar y llevar a cabo una ambiciosa operación urbanística. En una comunicación emitida el 14 de agosto, la Secretaría de Estado de Seguridad respondió a una solicitud de información presentada por Guillermo Rocafort, el cual, invocando la ley de transparencia, solicitó aclaraciones al gobierno sobre el tránsito diario de cientos de camiones que transportaban piedra y tierra desde canteras ilegales en España hacia Gibraltar. Y esta política exterior de España demuestra que somos el hazmerreír del mundo. Ya no solo es que se rían de nosotros los ingleses, se ríe también Marruecos, se ríe Maguritania, somos el hazmerreír internacional por la falta de contundencia a la hora de responder hasta este tipo de agravios. Porque habrá quien piense que esto da igual, que no tiene ningún tipo de efecto sobre España y vaya que si lo tiene. Primero porque te están robando agua, que eso afecta a los pescadores, afecta a la capacidad de maniobra de la Guardia Civil cuando persigue a los contrabandistas o a los narcotraficantes y sobre todo porque te están abriendo canteras ilegales, destrozándote tu propio territorio para ampliar su territorio, en detrimento del tuyo. Cuando para empezar, Gibraltar no debería de estar en manos de los ingleses. Continuando con Marlaska, toca hablar del suceso que ha tenido lugar hoy. Hoy el vídeo es muy lamentable, dos guardias civiles incapaces de reducir a un hombre armado con un cuchillo. Incapaces no porque sean incompetentes, sino porque en caso de haber actuado empleando sus armas reglamentarias, a quienes les hubiese caído el pelo a ellos. El suceso de Badajoz evidencia la desprotección de la Guardia Civil. Para este gobierno no somos profesión de riesgo. Hucil denuncia que con una pistola Taser hubieran podido reducir al sujeto. La tranquilidad de Fregenal de la Sierra se vio ayer interrumpida por la acción de un hombre que, tras encararse con la Guardia Civil armado con un cuchillo, se atrincheró en casa de sus padres y amenazó con matarlos. El suceso comenzó al inicio de la tarde y se alargó durante horas hasta que los agentes pudieron detener al individuo. Tú para allá, tú para allá, idos de mi calle y una serie de insultos se le escucha gritar en los numerosos vídeos que circulan este sábado por redes sociales. Vídeo que no vamos a compartir. En estas mismas imágenes le piden claramente que se tranquilice. Aquí adjunta en el vídeo, que como digo no vamos a poner. Desde Hucil han criticado la desprotección que sienten en situaciones como esta, cuando no cuentan con efectivos suficientes ni con el instrumental adecuado. Yo también veo el problema de que la ley no les ampara, porque al final, en caso de que hubiesen respondido de forma proporcional con sus defensas, por ejemplo, pues en ese caso a quien se hubiese llevado a juicios a ellos. No cuentan con unidades de apoyo cercanas y no disponen de un taser con el que puedan paralizar al sujeto. Para este gobierno no somos una profesión de riesgo. La realidad de los hechos es que con una pistola taser el suceso podría haberse resuelto antes. Continuando con la información sobre la cuñada de Sánchez, empezamos hablando del hermano, de la mujer, del padre y ahora también parece ser que la cuñada ha beneficiado a todo su círculo cercano, también a su amigo serrano. Una asociación vinculada a Baltasar Garzón promociona a la cuñada de Sánchez entre la élite jurídica mundial. Baltasar Garzón, que está inhabilitado por juez prevaricador, el que se iba a cazar con gente del Partido Socialista, el que defiende los intereses de Venezuela en España, a pesar de que su pareja era entonces fiscal general del Estado y sin que apareciese por alguna razón la figura de incompatibilidad o conflicto de intereses cuando evidentemente sí lo había. La asociación que invitó a la cuñada japonesa de Sánchez a codearse Madrid con la élite jurídica mundial está vinculada a Baltasar Garzón. El exjuez, casado con Dolores Delgado, exministra de Justicia nombrada fiscal general del Estado por Sánchez, es patrono de la World Juris Association y fue elegido presidente para Europa en 2019. Garzón se pone habitual en los eventos en todo el mundo, como el celebrado en México en mayo de 2019. Fueron inauguradas por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y clausuradas por Cándido Conde Pumpido. El ministro de Presidencia y Justicia, Feliz Bolaños, tuvo una participación señalada. Por otra parte, alerta en Moncloa por las secuelas de El Pacto Fiscal con Cataluña, seguramente no haya presupuestos este año. El pacto fiscal ha revuelto el panorama político español hace semanas que el gobierno trabaja con la idea de prorrogar de nuevo los presupuestos generales del Estado. Seguramente no haya presupuestos este año, explica una fuente gubernamental. Lejos de resultar un problema, para el gobierno no supone drama alguno prorrogar otra vez los presupuestos del ejercicio 2023. El asunto aquí es que él exigió la dimisión de Rajoy por no tener presupuestos generales del Estado cuando él no los tiene. Por otra parte, hablando del PSOE y la corrupción, dos investigaciones por corrupción acorralan a la exministra Carolina Darias en Las Palmas. El regreso de Carolina Darias a su tierra se ha convertido en una pesadilla. Se le investiga por corrupción, que desde el pasado verano ejerce como alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria, y aunque ninguna afecta directamente a ella, la oposición reclama medidas sin éxito. En los últimos dos meses, la Guardia Civil la ha registrado en varias ocasiones las dependencias municipales, la última esta misma semana por la denominada Operación Valca. Los agentes de la Guardia Civil se personaron a principios de semana en seis oficinas municipales. La investigación se centra en la posible existencia de una trama organizada para favorecer ilícitamente a determinados empresarios a través de decisiones urbanísticas y administrativas contrarias al interés general. Por el momento hay cinco investigados, cuatro empleados públicos, uno ya jubilado y el empresario Felipe Guerra. La Guardia Civil investiga presuntas irregularidades en la urbanización Tamaraceite Sur desde el año pasado y, de hecho, los agentes registraron las dependencias municipales nada más aterrizar Darias en la alcaldía. Política internacional, el terrorista que mató a tres personas, asesinos, señores del debate. Durante un festival en Alemania, ingresa en prisión tras entregarse. La Fiscalía alemana considera el autor del atentado sospechoso de pertenencia a grupo terrorista. El juez de instrucción del Tribunal Federal alemán ordenó este domingo el ingreso en prisión del autor del ataque con cuchillo que dejó tres muertos el viernes pasado en Solingen y que fue reivindicado posteriormente por el ISIS. Según informó un comunicado, la Fiscalía General de Estado, el detenido Sirio, está acusado de asesinato en tres casos e intento de asesinato en otros ocho, así como pertenencia a organización terrorista. Por otra parte, el conflicto israel-líbano vive su jornada más violenta en dos décadas, más de 100 aviones y 300 cohetes. Escribe Manu Torralba Paraboz Populi, más de 300 cohetes han lanzado este domingo por la mañana las milicias chiís de Líbano contra el territorio de Israel. Como intento de frenar el bombardeo, Israel había desplegado 100 aviones de combate para infructuosamente lanzar un ataque preventivo. El ejército israelí ha comunicado que habían identificado la preparación con una batería total de más de 320 proyectiles y drones. Tras una exhaustiva identificación, la Fuerza Aérea Israelí y el Comando Norte comenzaron a atacar objetivos del grupo para eliminar las amenazas. Un soldado de Israel ha muerto en el norte del país durante el ataque de Hezbollah. Dos militares se encuentran en estado grave y moderado respectivamente y el líder del grupo chií libanés Hezbollah, Hassan Nasrallah, ha anunciado que la ofensiva se ha producido como respuesta al asesinato de su máximo comandante, Fuad Suk, que el objetivo era la base israelí de Gilot, cerca de Tel Aviv, y el fallecido ha sido un sargento primero de 21 años. Continúa la censura, condenan al joven con de una bandera de Inglaterra frente a un centro islámico a más de dos años de prisión. Esta medida absolutamente desproporcionada nos demuestra cómo el globalismo está más preocupado en machacar a los ciudadanos nativos que en acabar con el terrorismo, la criminalidad, el aumento de la delincuencia y otros problemas que hacen que la seguridad de nuestros barrios cada vez esté más depauperada. La represión del gobierno laborista contra quienes se niegan a aceptar una nación multicultural e insegura en el Reino Unido sigue encrechendo tras anunciar que empezarían a sacar de las cárceles a delincuentes leves para descongestionarlas y llevar a cabo una cacería sin precedentes a los que, a través de redes sociales o de forma presencial, se manifestaron contra el asesinato de tres niños. La justicia ha condenado a un joven de 18 años a pasar dos años y dos meses en prisión por ondear en forma de protesta una bandera de Inglaterra frente a un centro islámico. El pasado 8 de agosto, en Yorkshire Norte, el joven James Martin acudió junto a cuatro personas a las afueras de un centro islámico. Pasadas las 22 horas, cuando los allí presentes se encontraban rezando, vertió calificativos confrontadores como que un momento tan estúpido no tiene nada mejor que hacer. Estaremos orgullosos de nuestra bandera. Entonces, una patrulla que había sido desplegada porque, según la justicia, ese día se habían programado manifestaciones violentas en redes, vio al joven ondear la bandera frente al centro por lo que se acercó y le exigió abandonar el lugar. Según apunta el juez, el joven no fue detenido en un principio, pero al ser amenazado con abandonar el lugar, este contexto hagámoslo mañana a tener el día libre en el trabajo, le trasladaron, le cachearon y encontraron encendedores en su bolsillo, es decir, mecheros. Ahora, tal y como dijeron en el tribunal, el adolescente va a perderlo todo por una noche de comportamiento estúpido. No tiene antecedentes penales y estaba haciendo un curso de albañilería. Una vez leída la sentencia, el juez Jim Morris, registrador de York, le dijo a Martin que había deshonrado la bandera que portaba. Me parece absolutamente desproporcionada la sentencia y verdaderamente es ridículo. Abrimos ahora el bloque de economía, el gobierno continúa premiando a su entorno y además haciendo propaganda de lo que hacen. El gobierno riega con un millón a MediaPro para la cobertura de los viajes de Sánchez. MediaPro, una de las empresas favoritas de Sanchinflas, en los últimos años Soberon, filial de la compañía, de Jaume Roures, se ha llevado numerosos contratos del gobierno. El último esta misma semana y el ejecutivo abonará casi un millón de euros a esta compañía para retransmitir los viajes de Sánchez. La filial de MediaPro lleva años haciendo caja con Moncloa. De hecho, desde por contratos cuando adjudicaron la presidencia española al Consejo de la Unión Europea, le soltaron 3 millones de euros de todos los españoles. La Moncloa licitó un contrato para disponer de un servicio de captación, difusión, bueno, de autobombo, por abreviar. Dicho contrato está referido a la cobertura audiovisual y difusión de la señal audiovisual de las comparecencias públicas de su sanchidad. En otro orden de cosas, los españoles con pluriempleo siguen subiendo con fuerza y arrozan el millón. Esto va en contra de lo que dicen de que ahora vivimos mejor, de hecho estamos peor que nunca. El pluriempleo está creciendo con fuerza este año como consecuencia de las estrecheces económicas de los españoles. Para llegar a final de mes, unos 48.079 ciudadanos se han sumado a la práctica de tener más de un trabajo. Salimos más fuertes, nos decían. Los datos a los que ha cedido The Objective, nos dice Fernando Tadeo, a través de una resolución del portal de transparencia, indican, por tanto, que la subida experimentada por las personas en dicho periodo es del 5,8. Estos números empeñan en parte la buena evolución que presenta el mercado laboral, aunque no son los únicos, tal y como el periódico ha venido publicando, como el volumen de fijos discontinuos inactivos que supera ya casi medio millón a las estadísticas publicadas, es decir, está maquillando las cifras y la realidad es que hay medio millón de parados más de los que nos dicen. Y finalmente, cerrando el bloque de economía y por ende el podcast de hoy y el último podcast de esta semana, más de la mitad de las empresas de la SEPI estarán, están en pérdidas, perdón, tras elevar su déficit un 9%. Bueno, lo de correos ya es una cosa clamorosa y aparte es que emplean la SEPI para, bueno, ya hemos visto lo de lo de IriEuropa, Guacalúa, Begoña, el Africa Center, etc. Más de la mitad de las empresas públicas participadas se encuentran en pérdidas, según consta en las cuentas anuales consolidadas del grupo al que ha tenido acceso de Ojeti. Recordaros que lo público no tiene ningún incentivo para dar beneficios y que en cambio lo privado es más eficiente. En estos ejemplos encontraríamos correos Navantia, Agencia F, Covica, perdón, Coviva, Casa, Unosa, Sepides, Izar y Mayasa, las pérdidas de estas sociedades consolidadas por integración global, excluyendo impuestos, llegaron a los 340,9 millones de euros el ejercicio pasado. Las pérdidas de 340 millones más, de hecho, fueron las mayores desde los 500 millones que se registraron en 2020. Y esto rompe brutalmente el relato de que la economía va bien, que va como un cohete o como una moto que nos dice Sánchez. En 2023, correos registró pérdidas de 176,3 millones. Así le siguen a Navantia con 136,4. La tercera sería, pues, Unosa, la energética se dejó 73,6 millones. Y estaría también el caso de Mayasa y Sepides, que aumentaron las pérdidas hasta los 6,2 en el caso de la primera. Y bueno, esto demuestra que la economía española no está atravesando su mejor momento. ¿Quién nos lo iba a decir? ¿No? Que aplicara intervencionismo, que suban los impuestos y que haya pérdidas. Siempre hacen lo mismo, pero por alguna razón creen que esta vez saldrá bien. Con esta noticia damos por finalizado el podcast de hoy, día 25 de agosto. Y muchísimas gracias a todos por verme.